Querido Juanito Ferrara... Carita, vamos a hacer un clásico. Pollo tenés en tu casa, se come mucho, se consume mucho pollo en la Argentina. Vamos a hacer un pollo clásico a la naranja, pero con una vueltita de tuerca. Ya lo habíamos hecho muchas veces acá, pero le vamos a dar un poco más de sabor y con una vueltita de tuerca. Tengo acá, Cala, en este hermoso bowl, patamuslo y pechuga. En este caso, la otra vez que habíamos hecho pollo a la naranja, lo hicimos con directamente la patamuslo, con el hueso. En este caso, deshuesado, cubos de 2x2, 3x3, pechuga y patamuslo. Vamos a darle una rica y una muy sabrosa marinada a este pollo para darle mucha onda. Entonces tenemos patamuslo, tenemos pechuga, una mezcla de las dos, porque si no la pechuga es media secada. Entonces combinamos un poco de patamuslo. Deshuesado, sin piel. Ahí está, cubos. Sin escama, como en la descripción de la película. Exactamente, Calita, mientras nos vamos por las rutas argentinas, tengo una buena cantidad de cebolla. En este caso, dos cebollas medianas, cortadas en juliana, para que le dé más sabor aún a esta marinada. Dos cebollas, entonces... De ascazubi. De ascazubi, en la fiesta provincial de la cebolla. Vamos a rallarle un diente de ajo. Ahora yo, mientras voy agregándole ingredientes, voy mezclando un poco el pollo con la cebolla. ¿Usted lo extrañó o no lo extrañó? La verdad. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree en el fondo? No sé, no sé. Yo creo que sí. Sí. Quisiera pensar que sí. Sí, sí, sí. Falta, falta algo. Lo trataron bien. Me trataron bien. La pasamos muy bien. Relajado. Relajadito. Relajado, sí. Relajado. Cocinando. Exactamente. Mucha gente de vacaciones. Eso está bueno. La costa estaba que explotaba. Había mucha gente, Cala. ¿Sabe qué? Yo hace 18 años voy siempre al mismo lugar. Al mismo lugar, ¿no? A la misma casa, al mismo lugar. Yo soy de una costumbre de... 18 años, ¿eh? 18 años. Nunca vi Valeria del Mar tan explosiva de gente. Sí, mucha gente. Usted es de Pinamar, Cadilo, esa zona de ahí. Yo estaba en Valeria, pero... Sí. Y el lindo enero. Bueno, bueno. Lleva bueno, ¿no? Para mí lindo, porque todos los días el sol, todos los días el sol no. O sea, que cada cuatro días llueva un ratito e inmediatamente salía el sol. No, y la gente eligió muchos puntos turísticos de la Argentina, la verdad que estaba lleno todos los lugares. Mucha gente fue al sur. Eso me alegró mucho para el sur, ¿no? Que pasó un momento difícil hace unos años. Sí, sí, sí. Viene bien también. Trabajo para la Argentina. Humo y mis acos turísticos. Totalmente. Esplendio. Eh, Cala. Así que nos vamos de nuevo. ¡Nos vamos de vuelta! ¡No, no! Dos dientes de ajo rallados, dos cebollas medianas cortadas en juliana, mezcladas con los cubos de pata muslo. Le vamos a poner jengibre, Calita, que va muy bien. Jengibre que lo compras, lo podés dividir en trozos, también lo podés frizar y directamente con una cuchara lo pelás. Ahí, mirá. Sí. Se pela muy, muy, muy fácil. Como que lo raspa con la cuchara. Exactamente, lo raspa con la cuchara, Calita. Le digo que si no tiene mucho tiempo, ni delicadeza, ni... ¿Lo corta? Lo manda con piel y todo, no le va a pasar nada. Totalmente. No le pasa nada. Pero yo que diga este rayado, necesito... Claro. ¿Qué rayo? Una cucharadita de jengibre viene muy bien, bien, muy bien con el pollo, con el ajo. Ahí adentro le da mucho, qué rico que es, qué aroma que tiene el jengibre. Aparte queda rico en lo dulce, en lo salado, en las bebidas, en té frío. En las bebidas también, es verdad. Queda muy bien. Las bebidas frías. ¿Cómo anda usted, Tandil? ¿Cómo le va a venir? Miren qué color que tiene. Ella sí tomó sol. Qué linda que está. ¿Estuvo por Tandil? Estuvo por Tandil. Se trajo todo Tandil. Miren qué lindo color que tiene. Qué lindo color, ¿eh? Está contenta, Marita. Volvió a Marita con todo. Y el descanso le viene bien a todo, Calita. ¿Cómo se nota? No, el viernes es mi último día. No, este año usted no se va. Sí. Qué mala noticia que me dio. Ella se tomó el año pasado, ¿no? Se va, ¿eh? No, no se va. El viernes tengo que descansar. No, ahora yo volví, no se va a mandar. No. Cala, entonces, ajo rallado, jengibre rallado. Vamos a poner un poco de miel, una cucharada de miel. Dulce, dulzura, ¿eh? Mientras suena Los Socios del Desierto, ¿eh? Gran trío que tuvo Luis Alberto Espineta allá por los 90, fines de los 90. Buena cucharada de miel. Le vamos a poner, Calita, que tengo por acá, jugo de naranja. Ahora sí, una buena cantidad de jugo de naranja. Dijimos que era un pollo de naranja. Lo rociamos con jugo de naranja. Lo baña, ¿eh? Lo bañamos. Recién exprimida la naranja. Tres o cuatro naranjas vienen muy bien. Seguimos mezclando por acá. Sí. Y ahora, Calita, para darle más sabor, le vamos a incorporar una excelente salsa de soja. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muy bien. Muchas gracias. Hola, que vos del locutor, ¿no? Me va. Una cucharada de salsa de soja. No le voy a agregar sal porque esto se va a marinar una horita tapadito en la heladera. Entonces, agarra un pollo deshuesado, sin piel, sin semillas, sin plumas, cortado en trozos. Así, más o menos. Y a eso le puso cebolla. Cebolla, con la juliana, buena cantidad. Ajo. Ajo. Picado. Sí. Jengibre. Sí. Jugo de naranja. Sí. Salsa de soja. Sí. Y nada más. Y miel, ¿dijo bien? Y una cucharada de miel. Le voy a poner, sí, una buena cantidad de pimienta. Qué rico. Ahí, negra, recién molida. Y un poco, y un chorrito de aceite de oliva, cala. Bueno, bueno. No, la cantidad de pimienta negra que sale. Pará, pará, pará. No, guarda, guarda. Que llevo este. No se pase porque satura. A ver este. Y pega. Y va bien con la naranja, obviamente, ¿no? Ah, eh. Che, buena cantidad de pimienta. Ese sale. Ese sale. Tenés hierbas, tenés tomillo, tenés un poquito de romero. Le metés, ¿eh? Adentro viene muy bien. Buena cantidad de pimienta negra. No le voy a poner sal. Le voy a poner sal cuando sale de la marinara. Recordá, una horita. Y si tenés más tiempo, mejor, ¿eh? Más sabor. Un poco de aceite de oliva. Lo tapás bien. Heladera para que vaya tomando todos los sabores. Este pollo, la cebolla. Y quede aún más delicioso. Dale tiempo a la cocina. Dale tiempo. Dale. Vale la pena. Vale la pena. Y con esas cosas, sí. Exactamente. Bien tapadito. Va cambiando, obviamente, el color del pollo. ¿Vamos bien? Sí, bárbaro. Perfecto. Lo que hacemos es sacarle, le ponés papel film, cala en la heladera. Lo que vamos a hacer es colarlo. Colarlo. Colarlo, que yo acá tengo un coladorcito. Y lo que pasa es reservar toda esa marinada. Porque esa marinada va a volver la cocción. Con esa marinada que vos vas a separar ahora, todo ese jugo se va a terminar de cocinar el pollo. Entonces, vamos con todo por acá. La cebolla y el juguito. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo cuela para momentáneamente separarlo del jugo. Totalmente. Me imagino para generarle un doradito al pollo. Totalmente. El jugo no lo va a tirar. El jugo no, porque va a terminar de cocinar este pollo que estamos haciendo, pollo en la naranja, con mucho, mucho, mucho sabor. Olla que se está calentando por acá, que está tusta, ¿eh? Está tusta. Le vamos a poner un poco de aceite de oliva, aceite común, lo que vos tengas en tu casa. Gracias, Cala. Ahí está escurridito. Acá, y lo que vamos a hacer es dorar apenas, como siempre decimos, dorar las carnes viene muy bien. Es sinónimo de sabor. Ahí está, aceite por acá. Y metemos todo este pollo junto con la cebolla adentro, Cala. Venga por acá, adentro. El jugo, recupérelo, téngalo ahí. Totalmente. Vamos por acá. Este jugo lo reservás. Si querés, te podés exprimir algunas naranjitas, ¿eh? Por si no te alcanza. La idea es dorar el pollo, Cala. No lo voy a mover mucho. Quiero que se doren bien las, recordá, pata muslo. Lo podés hacer con, evidente, con pata y muslo enterito, con hueso también. Pero la verdad que yo para esta elegí pata, muslo y pechuga, pero deshuesada en cubos de 2x2, 3x3. Bueno, va lo mismo. A eso le puso cebolla, ajo, miel, roja. Exactamente, Cala. Y ahora con todo lo que reservamos, digamos, todo ese jugo, toda esa marinada, todo ese sabor. Por eso te digo, ve, darle tiempo a tu cocina de todos los días porque eso le va a dar más sabor. Todo ese jugo de naranja, todos esos sabores del jengibre, de la cebolla, del ajo, de la salsa de soja, de la miel que le pusimos, va a dar mucho sabor al terminar el plato. Pero, ¿este flaco quién es? ¿Eh? Mira que flaco está. Mira que flaco está. Marquito, Marco, está cada día más flaco. Cominejo, ¿qué pasa? ¿Está sin comer? ¿Está entrenando mucho? Muchas gracias, sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Está corriendo la coneja? ¿Va a pelear con Maydana? Sí, pero qué lindo, se lo ve muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, querido. Muchas gracias. ¿Parece? ¿Cuántos kilos bajo? 16 kilos. 16 kilos, mirá lo que es. Viene muy bien. Lo que es correr la coneja. No, viejo, el ser está haciendo mucho deporte. Se lo ve muy bien. Sí, muy bueno. Muchas gracias. Saludable, saludable. Lo ve muy bien a Marco. A vos también definí. Se tiene de comer, pasa el hueso. Sí, está la carita que tiene. Se quedó chiquitito. Bueno, querido Juan. Galita, la idea es que se dore bien el pollo. Mirá, esto es lo que yo quiero lograr, ¿ves? Mirá, te lo voy a mostrar uno para que te vayas tentando. Ah, está el bronce del sabor. Exactamente, mirá, bien doradita, bien dorado el pollo, está bueno, es rico el pollo naranja, hace calor, es verdad, pero no es un plato tampoco tan contundente, porque lo podés acompañar con una ensalada, lo podés acompañar, en este caso lo vamos a acompañar con un arroz blanco, con un poquito de verdeo crudo, que viene bien. A ver, no es un plato pesado y me parece que el pollo siempre está bueno y para una vuelta de tuerca el pollo, hace algo bueno que la gente tome nota de la receta, ¿no, Juanito? Sí, canita. Pídala, por favor. A ver, señor director, ¿está limón hoy, eh? Sí. A ver, a ver, a ver. La recetengui, por favor. Ahí está, mirá que lindo que se ve ese pollito dorado. Qué bueno está. Ahí la tiene. Tenemos dos pechugas, como te dijimos, en cubos de 2x2 o 3x3, dos patas muslos, para la marinada, jugo de naranja, una buena cantidad de jugo de naranja. 4 o 5 naranjas, una cucharada de miel, una cucharada de salsa de soja, dos dientes de ajo, en este caso rayado o lo podés colocar picado, una cucharadita de jengibre, también en este caso rayado o en láminas. Pimienta negra, buena cantidad, esa pimienta negra que recién molimos con ese hermoso pimentero. Una cucharada, me olvidé, mirá, me olvidé del vinagre blanco, se lo voy a, para darle un toque de acidez, una cucharada de vinagre blanco que se la voy a agregar ahora. Y después viene, para espesar, el segundo paso que ahora vamos a hacer, una cucharada de maiceda diluida con un poquito de agua, para acompañar el pollo, dos cebollas en juliana, cebolla de verde o cruda para el arroz, y dos tazas de arroz, hervimos dos tazas de arroz que vamos a acompañar como guarnición a este pollo espectacular que sigue, sigue todavía la receta. Muy bien, acá tiene el vinagre, ¿crees que se lo ponga acá o acá? Acá, acá, sí. ¿Cuánto es que una cucharada? Una cucharada de acá, una cucharada de vinagre blanco, me gusta, la verdad que estoy usando bastante, en los rellenos de empanada también le estoy poniendo un poco de acidez de vinagre que viene muy bien, en este caso me gusta que quede un poquito ácido también la preparación. Se doró bien este pollito, dale un poco más de tiempo en tu casa, dorale un poco más. Ahora mismo, cara, le voy a colocar, para que se termine de cocinar, le voy a poner un poco de sal, que se acuerdan que no le puse a la marinada. Claro. Le vamos a colocar un poco de sal, al pollo pide un poco de sal, pero atenti, no mucho porque ya tenía salsa de soja y la salsa de soja contiene sal, entonces, atenti de a poquito, mezclamos bien, ahí está, y vamos con todo ese jugo de la marinada acá adentro, cara. Y eso es el jugo de cuatro naranjas. Sí, cuatro o cinco naranjas. Un poco de salsa de soja. Exactamente, si ves que le va faltando poco, le exprimís un par de naranjas más o le agregás un poco de agua, vos pensá que ya todo el sabor está con la marinada, cara. Y lo que le vamos a colocar es un par de rodajitas de naranja. Roja y jug. Roja y jug, ahí está, un par de rodajitas naranjas para que se vaya, también si querés podés colocarle ralladura de naranja para intensificar el sabor, si lo colocás, o de limón también, para que se vaya cocinando. Yo acá bajo el fuego, Cala, y si querés le va faltando un poquito de líquido, le agregás, pero cuánto, no tiene hueso, ya estuvo marinándose el pollo. Claro, se va a resolver rápido. Se va a resolver en chile, Cala, en 15 minutos, 12, 15 minutos, tenés este pollo bien, bien cocido. Cuando pasan esos 15 minutos, destapás la olla, acá está, destapás la olla, Cala, ahí está, mezclamos un poquito, y para que me quede una salsita un poquito más espesa, esto es opcional, ¿eh? Ah, usted había dicho que iba a ligar. ¿Se acuerda que íbamos a ligar? Vamos a ligar. Una cucharada, entonces, de almidón de maíz con un poquito de agua, ahí tiene agua fría. Disolvemos, acá tengo, gracias, Marí, disolvemos una cucharada, gracias, así me igual, con un poquito de agua, el almidón de maíz, mezclamos un poquito... Qué canción moderna que te puso. ¿Qué le puso? ¿Sí, no? ¿Qué es esta? ¿Ya se acordó de su época de esto, no? Sí. Falta el bochón. Falta la bocha. Estaba en un momento en el estudio. Va a volver, seguramente. Che, faltando acá un par de minutos, entonces, un poquito esto para que espese un poco la preparación. Claro, pero veamos, si te gusta ligerita, la dejás así, si no la... Ah, sí, te gusta ligerita. La cucharada, la cucharada de almidón de maíz con un poco de agua, mezclamos ahí. Lo voy a probar, Calá. Me gusta que volví un picarón, Calá. A ver si le falta un poquito. Volvió un picarón. Volvió un picarón. Sí, sí, sí. Nunca lo dejé de ser, ¿eh? De las vacaciones. Le falta, probá tus comidas, como siempre decimos, le falta una, un poquito de sal por acá. Se va espesando este pollo, recordá, de 12 a 15 minutos de cocción. Mezclamos un poquito más, Calá, y podemos ir... Yo voy a poner un poquito más de pimienta por acá. Para tu piel de verano, muchacha. Muchacha, muchacho. Pimienta negra por acá, Calá. ¿Quieren que platemos ahora? Con el arrocito, ¿bio? Con el arrocito. Le doy un poquito de tiempo para que se siga espesando un poco más el pollo y vamos con... Los Vigis. Esto era bueno, ¿eh? Esto tenía una voz de flauta. Sí, un falsete importante tenía, ¿eh? Sí, sí. Unos hits se mandaron a los muchachos. ¿Cómo? Se habrán bailado con estos muchachos, ¿eh? Qué va. Impresionante. Calá, un arroz blanco, me parece bien. ¿Le gusta el arroz blanco para acompañarlo al pollo? Sí, viene bien. Que viene bien, un poco de arroz blanco. Equilibra, ¿bio? Es una cosa de neutralidad. Exactamente, Calita. Arroz blanco que tengo por acá. Va muy bien. Si no, lo puedes acompañar con una ensalada un poco más fresca. Le voy a poner un poquito de verdeo, Calá. Verdeo. Verdeo un poquito picado, pero crudo, ¿eh? Un poquito de verdeo crudo. Sí, le voy a poner un poco de aceite de oliva al arroz. Venga por acá. Ahí está. Verdeo crudo me parece muy bien, que también le voy a colocar verdeo cuando sale el pollo. Ya espesó ese almidón, esa cucharada de almidón de maíz con un poquito de agua a la preparación. Por acción del calor, tú traba. Exacto. Y estamos listos, Calita, para emplatar. Me puso acá. Para el emplate. Venga, miren qué rico, qué sabroso que está este pollo a la naranja. Espero que lo hagas, que subas la receta, así lo hice yo. Y te luzcas con este... El pollo a la naranja. El chicken, orange chicken, le dice él, pero es pollo a la naranja. Y con esa bocota que tiene. Juan y Teo, que con un pomelo, quedarían muy rico. Exactamente. Pollo al pomelo. Pollo al pomelo. La semana que viene, hágalo. No, lo que podés hacer, te doy una idea, es si querés no hacerlo con naranja, haces un trío de cítricos. Así, limón, pomelo, naranja. Un menaja truá de cítrico. ¿Un menaja? Una cosa así. De mandarina, de naranja y de pomelo. Ah, qué lindo de mandarina. Me gusta, ¿eh? O meta un limón. Un limón. Claro. Una toronja, una lima. Cítrico, viene muy bien. Calita, mire qué pinta que tiene este pollo a la naranja. Qué pinta, pajarito, decían antes. Un poquito de verdeo crudo ahí, Calita. Y tenés el plato a la mesa. Pollo a la naranja con una vuelta de tuerco. Con arroz blanco.